Pina de Tuna Pina de Tuna, Pina de Tuna Qué mala suerte digo con tus amores No quiero espina, quiero las flores, quiero las flores No quiero espina, quiero las flores, quiero las flores Hay de mí siempre así, muriéndome por verte Pero es que tengo para quererte, vidita, muy mala suerte Tengo para quererte, vidita, muy mala suerte Oh, 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 oh Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella Qué mala suerte digo con esperanza Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Hay de mí siempre así, muriéndome por verte Pero es que tengo para quererte, vidita, muy mala suerte Tengo para quererte, vidita, muy mala suerte